Música Cundi kato, bis o bát, bis o kai choo? Raja, á Jorge, mani beti lah dho, bana sa thudha beti lah dho Raja, ora mani beti lah dho, bana sa thudha beti lah dho Ar soghan thari khau sajni Soghan thari khau sajni No hay chupo, no hay razon La vida es mi caso, me diga escucha mi caso, me diga La vida es mi caso, me diga escucha mi caso, me diga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!